Buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia de Vicente Bosch, pero han habido problemas técnicos y no han podido hacer la presentación que a él le hubiera agradado. Yo, por mi parte, lo primero que quiero es desearles a todos ustedes que en estos días se encuentren todos bien y sus familias también lo más alejados posibles del bicho ese que nos está rodeando por todos los lados. Me gustaría hacer mención especial al esfuerzo que está realizando el Ateneo durante estos días para intentar hacer más llevadero el confinamiento. Creo que está realizando una tarea muy positiva. Nosotros, yo, por mi parte, en la medida, la modesta medida de lo que pueda aportar hoy, me alegra mucho el poder colaborar con esta lado. Y, al margen de esto, pues, vamos a comenzar con la charla. En junio del pasado año un buen amigo me prestó un libro. Su título es La justicia española en la guerra civil. Aparte de que tiene parte de su contenido, como es lógico, dedicada a cuestiones legislativas y judiciales, pero la mayor parte de su contenido se refiere a sucesos y a circunstancias que afectaron a Valencia durante aquellos años. Así es que, por la proximidad en el tiempo, yo nací al principio de los 40 y recuerdo la posguerra, y la proximidad por el espacio, ya que se refiere a Valencia, pues esta lectura me interesó desde el primer momento. Y debo decir que inmediatamente me sedujo. Por utilizar un lenguaje más coloquial, me enganchó. El autor de esta obra es José Rodríguez Olazábal, como pone en la imagen, como pueden ver, abogado y jurista. Fue decano del Colegio de Abogados y presidente de la Audiencia Territorial de Valencia. Este hombre, sin duda, fue republicano, pero es algo que no podemos deducir de la lectura de su obra porque en ningún momento lo manifiesta de una manera ni de otra. Pero lo que es muchísimo más complicado es llegar a establecer cuál fue su ideología política. Después de haber leído dos veces su libro, y algunos capítulos, varias veces más, creo que puedo atreverme a decir que era un liberal, quizá un conservador moderado, lo que ahora se dice centro-derecha, pero esto lo creo bastante menos. Lo que más me impactó de la lectura del libro es que este hombre, que al finalizar la guerra, tuvo que emprender el camino del exilio, dejando atrás a la familia, su patrimonio, sus amigos, su forma de vida y enfrentándose a un futuro incierto, en la lectura, en el texto de su libro, no es posible encontrar ni un solo resentimiento, ni una descalificación, ni un reproche. Él mismo dice de su obra, no se trata de un alegato, sino simplemente de un testimonio. Bueno, yo creo que este era un hombre íntegro, lo que antes llamábamos un hombre de bien. Ahora, la generación de nuestros hijos diría que es buena gente. Es por ello que, con el permiso de ustedes, yo voy a dedicar esta charla a su memoria. Pero por extensión, a todas las víctimas y no docentes de aquella guerra, de un lado y de otro. Tuvieron una ideología u otra totalmente distinta, pero a los que perdieron la vida, a los que sufrieron prisión, a los que soportaron tortura, a los que tuvieron que tomar el camino del exilio, vaya por todos ellos. Desde comienzos del año 1966, la tensión política en España estaba subiendo de una forma alarmante. Habían convocadas unas elecciones para el mes de febrero. Y los partidos de izquierda venían en conversaciones que llegaron a cristalizar en enero al cerrar un pacto preelectoral. Este pacto preelectoral se llamó Frente Popular. Pero, bien entendido, que los partidos no perdían su característica y su individualidad. Hasta el punto que, cuando se abrieron cortes con la nueva legislatura, cada partido tenía su propio grupo parlamentario. Por supuesto, en función del número de escaños que había conseguido. Las elecciones las ganó el Frente Popular. Pero esto es algo que no debió agarrar demasiado a Gil Robles, que era el presidente de De la CEDA, que era el partido de la derecha, quien, con el apoyo de los generales Fanjul y Godet, se fue a visitar al presidente del gobierno en funciones, señor Portela Valladares, para pedirle que declarara el estado de guerra y que anulara las elecciones. Portela se negó. Seguramente, como consecuencia de ello, el general Franco Alasarzón, jefe del alto estado mayor, dio instrucciones a sus generales para que declararan el estado de guerra. Inmediatamente fue desautorizado por Portela Valladares y también por el ministro de Defensa o de Guerra, Nicolás Montero. Como consecuencia de todo esto, hubo movimientos en la cúpula militar. Uno de ellos fue que el general Franco cesó como jefe del alto estado mayor y fue trasladado a Canarias. Con todo esto, es lógico que la tensión siguiera aumentando. Si todos los diputados electos fueran de un signo político o de otro totalmente contrario, parecían demostrar gran determinación cuando manifestaban con rotundidad estar dispuestos a hacer o a impedir hacer cualquier cosa pese a quien pese. ¿Alguien previó el alcance de las consecuencias de aquella radicalidad? Pues parece ser que no. El propio general Mora, a finales de agosto, no haya pasado ni un mes y medio siquiera desde la fecha de la rebelión militar, le comentaba a Gil Robles. En buenas nos hemos metido. Daría algo bueno porque esta guerra se terminara a final de año y se liquidara con 100.000 muertos. Al margen del dudoso gusto de la expresión, lo muy cierto es que la guerra duró bastante más, que los muertos fueron muchísimos más y que, para su desgracia, el propio general Mora fue uno de los que engrosó esta cristianística. Es cierto que la agitación social en España era alta. Venía siéndolo prácticamente desde comienzos de siglo, con alguna intermitencia, pero se venía manteniendo. Y no debemos de olvidar el contexto europeo en el que se desenvolvía España. En el primer tercio del siglo XX, en Europa hubo una guerra en la que hubieron muchos millones de muertos. Hubo una revolución bolchevique que se desarrolló con una furia y violencia impresionante. Y nacieron los hipernacionalismos que también se desarrollaron con una violencia brutal, hasta el punto que, como consecuencia de ella, hubo otra gran guerra en la que hubieron también millones de muertos. Así es que la violencia que había o la agitación social que había en España, pues era más o menos similar a la que podía haber en aquella época en Austria, en Alemania, Italia, incluso en Francia, etc. Como consecuencia de esa agitación social, se producían delitos relacionados con rebelión, con sedición, habían atentados y, naturalmente, había una actividad judicial para luchar o trabajar contra estos delitos. En todo tiempo se mantuvo lo que se conoce como la invisibilidad de la justicia. Es decir, que los jueces realizaban su tarea ejercían sus funciones y nadie reparaba especialmente en ellos. Eso fue así hasta abril de 1936, en el que fue asesinado el magistrado Manuel Pépteca. Es cierto que las diligencias policiales nunca llegaron a determinar la autoría de este crimen, pero la opinión pública, Gil Robles, incluso el historiador británico Hugh Thomas, todos coinciden, más bien coincidieron, en que este asesinato fue consecuencia de la condena a 25 años que se le aplicó a farmacista Alberto Ortega como consecuencia del atentado que realizó contra el vicepresidente de las Cortes en el que murió uno de los escontas. Así es que la tensión política y la agitación iba manteniéndose, incluso creciendo, a medida que avanzaba el año. Y así es como llegamos hasta el mes de julio. En Valencia faltaban pocos días para su gran feria. Es una época en la que todos acudimos al paseo de la Alameda y allí participamos en bailes, en desfiles, en cabalgatas, en batallas de flores, asistimos a conciertos, etc. Son días lúdicos, son días donde hay color y alegría por encima de todo. Pero en aquel mes de aquel año el ambiente estaba muy enrarecido. El día 11 de julio, el falangista Ortullo, al frente de una escuadra que rompió por la fuerza en los estudios de Radio Valencia y desde sus micrófonos lanzó una soflama a los cuatro vientos. Empezaba la revolución nacional sindicalista. El alcalde Cano Coloma, que a la sazón ejercía provisionalmente como gobernador, también desde los micrófonos se dirigió a la población para tranquilizarla. Les dijo que contaba con la lealtad del ejército y convocó a los valencianos a una marcha pacífica. La manifestación fue multitudinaria, pero no todo lo pacífica que había deseado Cano Coloma. Porque hacia el final, un grupo, grupos de extrema izquierda, asaltaron las sedes de la derecha regional valenciana y de la patronal, aunque luego lamentar el cerramamiento de sangre. Dos días más tarde, el día 13, llegaron muy malas noticias desde Madrid. La primera fue el asesinato del teniente al asalto José Castillo. La otra, varias horas más tarde, sin duda una represalia a consecuencia de la anterior, el asesinato de Calvo Sotelo, jefe del bloque nacional. Y así es como llegamos al 18 de julio. Aquel día en Valencia, como imagino en la mayoría de las ciudades importantes del país, lo que reinaba por encima de todo era la confusión. Hasta tal punto, reinó la confusión aquí, en Valencia, que el militar que encabezó la rebelión, el general González Carrasco, parece que no tenía muy claro lo que tenía que hacer, porque al final terminó la jornada limitándose a cuartelar las tropas. Por lo demás, los organismos oficiales, las entidades públicas, estuvieron durante todo el día con una gran agitación comunicándose entre ellos e intentando también comunicar con Madrid para intentar averiguar cuál era el alcance de lo que estaba sucediendo. Aquella noche hubieron disparos en Valencia. Se hacían, se efectuaban desde las terrazas de los edificios, desde las azoteas y también desde coches en marcha. Unos días más tarde, concretamente el 31 de julio, hubo una gran multitud acompañada a fuerzas de asalto, de carabineros y de guardia civil que bloquearon o rodearon el palacete de Capitanía. Allí se mantuvieron durante 24 horas, al cabo de los cuales, de ellas, iniciaron el asalto. Y en la madrugada del 2 de agosto, los jefes oficiales que habían participado en la rebelión y que estaban en su interior, se entregaron. Aquello provocó una euforia intermedida entre los asaltantes. Y más que iba llegando noticias de otras ciudades de España indicando que habían controlado la rebelión. Pero los más pespicaces ya se habían dado cuenta. Estaba comenzando una guerra y la parte del ejército que se mantenía real a la república era muy pequeña. Así que inmediatamente llegó el llamamiento de todos al frente. Y comenzaron a producirse hechos que iban alterando unos mucho, otros algo menos, la convivencia, la vida ciudadana en definitiva. Los partidos políticos que formaban el Frente Popular y las organizaciones sindicales comenzaron a crear sus propias milicias armadas. Luego llegó el debate sobre si convenía militarizarlas o no. A la vista de la escasez de los cuadros de mando que había en el ejército que se había mantenido fiel a la república, pues se comenzó a improvisar el nombramiento de oficiales. Y al frente se marcharon fuerzas de asalto, policías. Este último hecho propició el que la retaguardia se quedara desvanecida. Es decir, que si había una, potencialmente, la posibilidad de que estallara un brote violento, al haberse reducido las fuerzas de orden, la violencia se desató con muchísimo más fuerza. Durante los primeros días hubieron masas de ejercicio que, capitaneadas o lideradas por anarquistas, llegaron hasta las cárceles forzando la captura de las mismas y la liberación indiscriminada de todos los reclusos. Inmediatamente se formaron lo que se llamaban o lo que se llamó los grupos incontrolados que estaban formados por gente de extrema izquierda y los asesinatos nocturnos comenzaron inmediatamente. Había gente actuaba movida por la pasión política y desde luego también, sin ninguna duda, aprovecharían para resolver alguna deuda pendiente que tuvieran. Esa violencia se dio tanto en una zona como en otra, aunque se llegó de forma distinta, pero la violencia fue la misma. Y tanto en un sitio como en otro, los criminales buscaron una especie de coartada moral. Se querían poner bajo el cobijo de alguna idea trascendental. Y así es como se comenzaron a escuchar frases como lucha por la libertad, lucha por la patria, lucha por la justicia social. Valencia no fue una excepción. Fueron tantas las víctimas que cualquiera podía tener entre su familia, entre sus vecinos, entre sus amigos, alguna de ellas. La escasez de medios y también la poca o la lenta capacidad de reacción que tuvo el gobierno de la república propició que los partidos políticos adquirían un protagonismo que les era impropio. Bien, comenzaron a tomar iniciativas que les hacía participar directamente en la vida ciudadana. Y lo que es peor, lo hacían con impunidad. Así es que en la calle parece que cada vez se oía hablar menos de república y cada vez más de revolución. La situación se puso tan grave, tan tensa, que incluso la administración de justicia llevó a paralizarse. Los jueces no se atrevían a ordenar el levantamiento de los cadáveres que aparecían por las mañanas a las afueras de la ciudad. Parecía que nadie quería provocar a los grupos incontrolados. Así que, el gobierno de la república se encontró con dos frentes, casi desde el principio. Uno era el de combate, en vanguardia, y el otro, en la retaguardia, era el frente revolucionario. Pero claro, se trataba de un estado de derecho. Y en el artículo primero de su constitución estaba muy claro que era un régimen de libertad y de justicia. Es decir, un régimen garantista que era lo menos adecuado para era lo menos adecuado para una situación de guerra y pre-revolucionaria como la que se estaba viviendo en aquel momento. La reacción del gobierno se vino produciendo a lo largo del mes de agosto. Y ya casi a finales se publicó el decreto de interinidad. La puesta en libertad de todos aquellos presos cuando se abrieron las cárceles provocó el que en la judicatura se produjeran muchas bajas. Temían que hubieran represalias contra ellos. Entonces, era necesario cubrir esas vacantes para intentar normalizar la acción de la justicia. y no quedaba otro remedio que recurrir a interinos que se tomaron de profesionales del derecho de abogados en definitiva que tuvieran un cierto prestigio en el ejercicio de su trabajo. Uno de ellos fue precisamente Rodillo Zola Zabal del que ya he dicho que se le nombró presidente de la audiencia territorial. Otro de los decretos que se publicaron hacia finales de agosto fue el que se creó los tribunales especiales que tenían que tratar sobre los delitos de rebelión, de sedición y terrorismo. A esto se les llamó prácticamente desde el principio tribunales populares y es el nombre con el que se le ha venido recordando en todo momento. Tenían una peculiaridad y es que los jurados o los miembros de los jurados que formaban estos tribunales tenían que ser nombrados directamente por los partidos del Frente Popular y por las organizaciones sindicales. Claro, esto desde el punto de vista judicial me imagino que es algo escandaloso desde luego lo es desde el punto de vista democrático porque eso suponía que señores que eran o militantes o cuanto menos simpatizantes de unos partidos políticos de una parte del arco parlamentario tenían que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de unos encausados que normalmente eran militantes o simpatizantes de partidos políticos de la otra parte del arco parlamentario. Otra de las características de estos tribunales era la celeridad. Los fiscales tenían que presentar su pliego de cargos dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de las actuaciones. Para los abogados defensores el plazo era mayor podían llegar hasta las 48 horas. Y para culminar las pocas garantías jurídicas que podían haber para los acusados basta decir que contra las sentencias de los tribunales populares no había recurso alguno eran inapelables. se dio la circunstancia que aquellos partidos políticos y organizaciones sindicales que tenían precisamente que nombrar a los miembros de los jurados de los tribunales populares se mostraron reticentes a la hora de hacerlos. Pero la explicación era muy sencilla. Eran conscientes que en la medida en que los tribunales populares fueran adquiriendo protagonismo ellos perderían libertad de maniobra libertad de actuación en esa justicia revolucionario que habían venido aplicando con toda libertad hasta entonces. La primera causa que se vio en Valencia por el Tribunal Popular fue contra dos vecinos de Benaguacil un padre y un hijo. Se les acusaba de haber tiroteado a un grupo de republicanos habiendo matado a uno de ellos. Estuvieron detenidos en la cárcel modelo y allí acudió el comité del Frente Popular de su localidad con la intención de descárcelarlos y evidentemente terminar con ello. Esto se pudo impedir y fueron juzgados. El padre fue condenado a muerte y fue la primera víctima en Valencia del Tribunal Popular pero el hijo salvó la vida. A mediados del mes de agosto surgió o se creó el comité de salud pública. Este estaba formado por un representante por cada uno de los partidos políticos que formaban el espectro del Frente Popular y por las organizaciones sindicales. En principio se trataba o se pretendía que ellos normalizaran la situación y terminaran con los grupos incontrolados pero esto no deja de ser en estos momentos un sarcasmo porque en definitiva ellos terminaban actuando de la misma manera. A cualquier hora del día o de la noche se presentaban en un domicilio o en una cárcel se sacaban de allí a quien fuera civil o militar luego les hacían un juicio sumarísimo ellos mismos editaban sentencia y ellos mismos la ejecutaban. Dentro de esta forma de actuar en un momento determinado decidieron terminar con los jefes y oficiales del regimiento del caballería que estaban detenidos y pendientes de juzgar pendientes de juicio. Afortunadamente precisamente los miembros del jurado del Tribunal Popular les convencieron para que desistieran de este intento para cuando lo vinieron a hacer ya habían matado a los de ellos. Quedaban 18 fueron juzgados por el Tribunal Popular siete de ellos fueron condenados a muerte once salvaron la vida. y por aquello a las fechas se creó otro colectivo que dio bastante que hablar la columna de hierro. Esta gente funcionaba bajo la bandera del Frente Anarquista Ibérico de la FAI así es que eran anarquistas aunque entre sus filas habían muchos de aquellos presos comunes que se salvaron cuando se abrieron las cárceles. La gente creía en el comunismo libertario y de hecho lo llevó a poner en práctica en la provincia de Eterno. Actuaban por tanto mucho en la retaguardia aunque también participaron en acciones de guerra y su actividad se desarrolló fundamentalmente por las provincias de Valencia de Castellón y de Eterno. Llegaron a Valencia a mediados de septiembre lo primero que hicieron fue dirigirse al gobierno civil y allí sacaron todas las fichas policiales y les prendieron fuego. Parece que eso era lo que más les interesaba. Luego fueron hasta el ayuntamiento y allí montaron una algarada. De allí pretendían acudir a las cárceles y sacar a quien creeran conveniente a saber con qué fines. Pero esto se pudo impedir porque gente del Frente Popular acudió a potenciar la defensa de los centros penitenciarios y no pudieron conseguir esto. Entonces ellos decidieron ir a la audiencia provincial. Allí prendieron fuego a muebles y archivos y se produjo un hecho insólito. Aquel día se estaba juzgando a los jefes y oficiales del Regimiento de Infantería número 10. Presidía el Tribunal Popular que le estaba juzgando el magistrado Supervía Sabonero. Sabonero Este hombre podría perfectamente haber suspendido el juicio a la vista de los hechos gravísimos que se estaban produciendo en la audiencia y pensar o dejarlo a que cuando pasara todo aquello toda aquella violencia pues reanudarlo. Pero él pensó que si lo hacía ponía en gravísimo peligro la vida precisamente de los encausados y decidió continuar con el juicio. cuando cuando ya estaba perdón cuando ya estaba en pleno juicio entraron un grupo de hombres armados en la sala y el que parecía cabecilla de ellos se dirigió o se subió al estrado. El magistrado se dirigió a él más o menos en estos términos. Le dijo podrán ustedes apoderarse de la audiencia si no hay ninguna fuerza que lo impida pero en esta sala se está impartiendo justicia en nombre de la república y yo tengo la responsabilidad que pienso cumplir de que se haga con las máximas garantías. Fue un acto de extraordinario valor. Este hombre estaba poniendo en juego su vida la estaba arriesgando en defensa de aquellos encausados. Pero aún añadió otra frase más que pone de relieve la valoración tan extraordinario que él daba a la función de impartir justicia. Él perdón él añadió esos hombres que se sienten en el banquillo y los acusados son desde todos los presentes los que merecen mayor respeto. En definitiva algo magnífico. Nos dan testimonio de este suceso el propio Rodríguez Olazaba en su libro y también el corresponsal de The Times que estaba cubriendo en la noticia y que habló de ella en una de sus crónicas. De poco le valió al magistrado aquel acto de extraordinario valor. Cuando terminó la guerra tuvo que tomar el camino del exilio junto con su mujer y después de un azaroso viaje llegó hasta Estados Unidos donde se estableció y terminó ganándose la vida dedicándose a la S.A. Por su parte la columna de hierro abandonó la audiencia y al final salió de Valencia. Lo hizo en camino de Castelló. Aún antes de dejar el tribunal popular me gustaría hablar de otra de las causas que se vieron que fue desde mi punto de vista por lo menos paradigmática. Es la que se conoce como la de los 50 guardias débiles de Pozo Blanco. En la localidad de Pozo Blanco el 18 de julio cuando se puso la rebelión los guardias civiles se sumaron a ella. Fueron al final reducidos y sometidos a presión. Como el ejército rebelde avanzaba por Andalucía y también por la provincia de Córdoba entonces decidió enviar a estos guardias civiles a Valencia para que fueran juzgados aquí y estuvieron en el 50 de ellos en el barco prisión de Gazpi a la espera de ser juzgados y estaban allí semiolidados. No por todos. El Comité de Salud Pública se acordaba de ellos regularmente parece que una vez a la semana acudía allí y cogía algunos de ellos y les aplicaba ese sentido tan peregrino que tenía de la justicia. Por fin fueron juzgados el 10 de octubre y ya de aquellos 50 solo quedaban 25 los 25 fueron juzgados. Así es que es cierto que el Tribunal Popular puede ser criticado de hecho al presentarlo ya hemos hecho algunas críticas sobre él y es evidente que se le pueden censurar el gran número de sentencias de muerte que dictó pero sería injusto no reconocer que el Tribunal Popular salvo muchas familias. Cuando se abrieron las cárceles y tantos presos tanto los comunes como los de connotaciones políticas los más radicalizados salieron a la calle otros de los cuerpos que temieron por su seguridad y por su integridad fueron las fuerzas del orden efectiva los guardias de asalto la policía entonces se produjo una especie de diáspora hubieron los que se fueron al frente ya lo hemos comentado antes los hubo que pidieron destino en otras provincias y también los hubo que simplemente huyeron eso provocó muchas bajas que había que cubrir y aquel decreto que ya hemos hablado también el decreto de interinidad que se publicó a finales de agosto fue el que organizó la manera de cubrir o de ese regular en definitiva estos nuevos interinos y lo hicieron de una manera bastante peregrina parece ser que para poder ser interino de la policía o del salto tenían que tener la recomendación expresa de los partidos políticos del Frente Popular o de alguna organización sindical claro esto tenía dos consecuencias inmediatas la primera era la falta de preparación de esta gente y la segunda era el sesgo político que imprimían a su actuación en todo momento así es que cuando comenzaron a actuar lo hicieron con mucho entusiasmo y las cárceles empezaban a llenar de forma alarmante hasta tal punto que se tuvieron que crear los que se llamaron tribunales de urgencia y cuando los tribunales de urgencia comenzaron a funcionar bueno tantas las absoluciones que pusieron en evidencia la falta de rigor con la que venía actuando esta gente a mediados de noviembre de aquel año de 1966 se produjo en Valencia un hecho extraordinario que conmocionó a la ciudad y fue que el gobierno de la república decidió dejar Madrid e instalarse en Valencia claro que lo hizo con todos sus servicios centrales y también con una gran cantidad de funcionarios Valencia no estaba preparada para aquella invasión de hecho hubieron organismos de la administración central que tuvieron que compartir sede con otros organismos de la administración provincial o incluso local y esto pues llegó a unas vecindades forzadas que provocaban cierto disgusto e incluso en algunos problemas en algunos momentos a problemas competenciales esto con el tiempo se fue se fueron acoplando aunque nunca llegaron a acoplarse de todo y también por aquellas fechas se produjo un hecho en Valencia que también en alguna medida le afectó la conmovación una mañana mediados de noviembre apareció colgado de un árbol del saler un cadáver de un hombre concretamente Tiburcio Ariza alias el chileno este hombre era un miembro de la columna de hierro parece ser que lo habían ajusticiado ejecutado o asesinado llámenlo como quiera miembros del grupo popular antifascista esto provocó que la columna de hierro volviera a Valencia y comenzó a correr rumor de que tenían la intención una vez terminado el enterro de su militante de asaltar gobierno civil y la sede del partido comunista por cierto la sede del partido comunista era el palacio de Cerrelló lugar precioso pero de infausta memoria allí fue donde en mayo de 1814 el rey Fernando VII disolvió las cortes y derogó la constitución de 1812 la CEPA pero dejando al margen esta observación como consecuencia de aquellos rumores fueran ciertos o no miembros del partido comunista y de un batallón que se ocupaba de la defensa de Madrid que había venido a Valencia para reorganizarse les tendían una emboscada en la plaza de Tetua de allí salieron muy mal parados la columna de hierro y recibieron ya el golpe definitivo en el mes siguiente a mediados de diciembre estuvieron participando en una elección en el frente de Teruel y allí en el puerto de Escandón fueron arrasadas parece ser que no recibieron la cobertura aérea que se les había prometido al planificar la operación en la retaguardia de ambas zonas y durante toda la guerra hubo opresión violencia y terror en la zona nacional el anarquista Dionisio Ruejo había dicho una única intención la destrucción física de los cuadros de los partidos del frente popular de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas sin perder de vista tampoco a los partidos democráticos más moderados es decir que había que esperar disparar a todo el que se moviera y ya hemos hablado de qué forma actuaba los grupos incontrolados de extrema izquierda y el comité de salud pública en la zona republicana se han publicado estadísticas para intentar cuantificar cuantas fueron las víctimas que hubieron en esta zona el historiador estadounidense Gabriel Jackson un hispanista de reconocido prestigio estimó que las fajas que se habían producido por paseos o por purgas en definitiva en la zona republicana habían sido 20.000 y las que se habían producido en la zona llamada nacional 200.000 en una estadística que se publicó en el año 2008 mucho más exhaustiva en la que participaron los ayuntamientos y que ya en el momento de publicarlas se dijo que las cifras con toda seguridad eran mayores pues que se había perdido documentación pero allí se estableció que las víctimas que se habían producido en la zona republicana fueron 38.563 y las que se habían producido en la zona nacional eran 143.353 seguro que hay otras estadísticas las hay y pueden decir cifras parecidas o incluso distintas pero ninguna de ellas ni las que he nombrado ni las que se puedan aportar llegarán a convencernos de todo pero hay una cosa que sí que podemos deducir y es que realmente el terror se extendió en las dos zonas seguramente quienes los dirigentes de ambos lados estaban mucho más preocupados en los frentes de combate que en la retaguardia y allí allí dejaban a los grupos más radicales para que impusieran su ley y su ley era muy simple terminar con el enemigo político con el adversario político y también como ya he dicho antes pues aprovecharían para resolver alguna deuda pendiente en la zona republicana esta situación se dio sobre todo en los primeros meses de la guerra es la actividad que el franquismo llamó terror rojo que a mí me parece una denominación muy oportuna lo que pasa es que fue poco ecuánime porque en ningún momento el franquismo habló del terror azul y cuanto menos eran equivalentes esta gente en esta época perdón fue cuando aparecieron las checas las checas eran los lugares donde se llevaba a la gente contra su voluntad donde allí se les interrogaba y normalmente se les torturaba y donde solían salir para ser ejecutados o asesinados esta imagen nos da una idea del terror de la depravación hasta a la que se puede llegar en circunstancias como esta y la pregunta es ¿qué hacía el gobierno de la república al respecto? bueno pues tenemos una contestación que en mi opinión es bastante peregrina y que nos la ofrece Mariano Gómez y González que fue el presidente del tribunal supremo en aquella época según él el gobierno dedicado por completo a los frentes de combate quiere evitar a toda costa conflictos e incluso discusiones políticas en la retaguardia pero claro esto que vemos aquí no parece que sea precisamente una discusión política el presidente de la audiencia territorial de Valencia Rodríguez Olazabal en el mes de diciembre de 1986 tenía el convencimiento de que la gran dificultad que él tenía para poder normalizar lo más posible la actuación de la justicia era precisamente el comité de salud pública y entendía que era necesario el que desapareciera con esa intención se reunió con el gobernador civil y con el subsecretario del ministerio de justicia en ambas reuniones recibió muestras de simpatía buenas palabras pero era un avispero en el que parece que nadie quería meterse por fin consiguió que le organizaran una reunión a él personalmente con los dirigentes del comité de salud pública esa reunión se celebró en la mañana del 31 de diciembre de 1936 él llevó como testigo a José Sánchez Requena este hombre era un cenetista y era uno de los que habían ayudado a crear el partido sindicalista era hombre de gran prestigio y muy considerado en los grupos políticos y sindicales Rodríguez Dalla o Zábal lo llevó en primer lugar para que fuera precisamente eso un testigo y que en ningún momento se pudiera tergiversar lo que se dijera en aquella reunión pero también por otra causa él sabía Rodríguez Dalla o Zábal sabía que en frente en aquella reunión iba a tener a unos hombres que eran responsables directos de cientos de muertes entonces pensaba que la presencia de Sánchez Requena podría evitar que en algún momento tenso las cosas pudieran ir a mayores por fin la reunión entonces se celebró y su exposición la basó en tres argumentos el primero de ellos es que Valencia estaba harta de saber el segundo argumento fue indicarles que para la persecución de los delitos y para los procesamientos a que dieran lugar los que tenían que actuar eran la policía y la administración de justicia que cualquier otro organismo fuera de ello lo único que hacía era entorpecer el buen funcionamiento de las instituciones y desde luego desconcertar y llenar de dudas a la ciudadanía y el último de sus argumentos fue decirles que cualquier acción revolucionaria actúa siempre sobre el poder establecido y que en aquel momento el poder establecido era el del gobierno de la república así es que ellos con aquella acción pretendidamente revolucionario actuaban directamente contra la república bueno hubo alguien que tomó la palabra y defendió la labor realizada hasta entonces por el comité de salud pública pero no se produjo ningún debate apasionado no hubo mucho más y aquello parecía languidecer hasta que se escuchó una voz más fuerte que las demás y que con gran rotundidad dijo ya era hora de que algún burdiguera la veridad y es que parece ser que el comité de salud pública estaba harto de la orgía de sangre en la que se había embarcado y que la verdad es que buscaba una excusa para disolverse y en aquel momento se la estaba brindando precisamente el magistrado Rodríguez Olazaba tanto es así que aquel mismo día se quedó disuelto el comité de salud pública y el terror prácticamente desapareció hasta tal punto que en una obra llamada La Horda en el Levante Feliz Hechos Reales de la Barbaria Marxista en Valencia de Luis Molero Massa publicada por Falange en 1939 se dice textualmente Los asesinatos nocturnos habían desaparecido desde el primero de enero y en el ánimo de los presos mantenido por la fe y el ideal existía un optimismo consolador y vaya si las cosas habían cambiado en el mes de abril aparecieron en las calles de Valencia apareció el cadáver de un hombre fue era identificado como el presidente de las minas de Almadén el director de las minas de Almadén había acudido a Valencia para entrevistarse con el gobierno por cuestiones relacionadas con su gestión en las minas y las diligencias policiales llegaron a establecer que los autores eran un grupo anarquista formado por cuatro hombres y dos mujeres fueron juzgados ellos alegaron en su defensa que habían terminado con la vida de un fascista y que ellos eran defensores de la libertad del pueblo y de la libertad en el jurado del tribunal popular que le juzgó en el que habían dos miembros de la FAE les condenó y les declaró culpables y en la sentencia tres de ellos fueron condenados a muerte según Rodríguez o la Zava no volvieron a haber crímenes políticos en Valencia así es que a partir de primeros de septiembre la vida comenzó a normalizarse en Valencia volvieron a funcionar de una manera regular a diario daban funciones los seis teatros volvieron a abrirse las 33 salas de cine también lo hizo el trinquete de pelota valenciana de la calle Pelayo y las cafeterías volvieron a verse frecuentadas y como el nivel de abastecimiento de de Valencia era relativamente bueno por las características de la región cuanto menos era mejor que en otras partes de España comenzó a circular la muletilla del Levante Feliz pero las mentes y en las conversaciones de los valencianos seguía estando presente la guerra y al final impuso su realidad el 14 de febrero de 1937 se produjo el primer bombardeo en Valencia no se hizo desde el aire se hizo desde el buque de guerra italiano duque de Aosta y los objetivos que buscaba eran los astilleros y los enclaves ferroviarios aún no hubieron varios bombardeos más por ejemplo el del 28 de mayo del 37 que atacó el ayuntamiento y también dejó caer bombas en el enclave que hay entre la gran vía Marqués del Turia y la vía Alcrem también hubieron bombardeos en la región o en la comunidad llámelo como quieran valenciana citaré dos de ellos el primero en mayo de 1938 la legión Cóndor dejó caer bombas de 500 kilos en las localidades de Ares Albocáser Penasal y Pilar de Canes parece ser que lo que pretendían simplemente era establecer el grado de precisión que tenían los Dunkers aviones que luego utilizarían en la segunda guerra mundial el otro bombardeo también fue terrible se produjo el 12 de febrero de 1969 cuando la guerra estaba sentenciada cuando ya no quedaba ninguna batalla que ganar pues bien a alguien se le ocurrió bombas de Al-Jatiba y dejaron caer 20 bombas de 250 kilos cada una de ellas como consecuencia de ello murieron 145 personas y más de 200 resultaron heridas si cualquier muerte violenta es siempre es siempre cuestionable aquellas además fueron estúpidas hacían ninguna falta no era necesario desde el principio de la guerra en la zona republicana había gente que simpatizaba con los militares rebeldes entre ellos los más radicales y entre los más radicales los más osados los más atrevidos fueron los que las primeras noches disparaban desde los llamados coches fantasmas luego cuando los grupos incontrolados de extrema izquierda comenzaron en su siniestra tarea aquellos se mantuvieron de manera más discreta pero cuando a partir de comienzos del 37 la vida ciudadano se normalizó bastante aquella gente que formaban lo que el general Mola denominó quinta columna comenzaron a activarse en tareas de espionaje y sabotaje rivalizaban en su persecución los ministerios de gobernación y de defensa y comenzaron a cubrir o a ocupar en la cárcel en el puesto presos gubernativos y presos a disposición del ministerio de defensa el ministro de justicia Manuel Irujo creó el tribunal central de espionaje y alta tradición con el ánimo de darle una salida judicial a todos estos delitos este tribunal se situó en Valencia por la simple razón de que el gobierno estaba en Valencia pero ya fue por poco tiempo el 31 de octubre de 1937 se trasladó a Barcelona seguramente como consecuencia de la caída de Cantabria y de Asturias pero la actividad de la quinta columna continuaba y continuaba el aumento los informes policiales y del SIN que habían al respecto así lo indicaban y entonces Negrín encargó al subsecretario del ministerio de justicia Anzó que redactara el borrador de un decreto por el que se creara un tribunal que actuara directamente contra los delitos flagrantes de espionaje alta tradición y de rotismo esto fue una torpeza porque eso precisamente era sobre que actuaba también el tribunal central de espionaje y alta tradición pero además es que se había saltado limpiamente la autoridad del ministro de justicia Irujo que por supuesto no le sentó nada bien hasta el punto que cuando el 29 de noviembre de 1967 se publicó el decreto que creaba esos tribunales a los que se llamó especial de guardia el ministro presentó su dimisión con carácter evocable estos errores se producían con cierta regularidad por las diferencias que habían de continuo entre el presidente de la república Azaña el presidente del gobierno Negrín y el ministro de defensa Inalicia Prieto se mantuvieron los siguientes meses y desembocaron en la gran crisis de abril de 1967 tuvieron muchos más cambios ministeriales uno de ellos quizás más interesante el que Negrín el presidente del gobierno asumiera para sí el ministerio de defensa un mes antes en el mes de marzo concretamente el día 9 el ejército rebelde inició la ofensiva de Levante y lo hizo con éxito y con eficacia conquistó conquistó Lérida y llegó a Vinaroz el 15 de abril y fue un logro importante como ven en la imagen partió en dos la zona republicana dejando al norte lo que quedaba de Cataluña y allí estaba el gobierno y al sur lo que se conocía como zona centro y zona sudeste desde allí desde Vinaroz el general Franco decidió continuar hacia el sur y llegaron a Castellón el 15 de junio y continuó en dirección a Valencia pero ya en este tramo se encontró con una tremenda resistencia de la que me gustaría citar y resaltar la que se produjo en la ermita de San Blas fue de una heroicidad extraordinaria y por aquellas fechas concretamente el 25 de julio el ejército republicano decidió iniciar la ofensiva del Ebro quería a toda costa restaurar la unidad territorial con la zona centro y sudeste y avanzó bastante hizo abrió una brecha bastante importante pero realmente fue el canto del cisne en el 16 de noviembre ya se había visto obligado a retroceder a las posiciones iniciales de cuando inició la ofensiva y el 23 de diciembre el general Franco decide olvidarse de momento de Valencia y iniciar el contraataque hacia Cataluña también lo hizo con gran eficacia y con muy buenos resultados puesto que el 4 de enero el ejército republicano vencido recibe orden de retirarse pero no es capaz de consolidar una nueva línea de defensa con lo que el enemigo avanzó ya con muy poca resistencia de tal modo de tal modo que el 15 de enero Tarragona fue ocupada según unos y liberada según otros y el 26 de enero le ocurrió lo propio a Barcelona y llegaron a Gerola concretamente el 4 de febrero y ya que estamos dando fechas podemos recordar que el 1 de febrero se produjo la última reunión de cortes la última sesión de cortes de la república y fue en el castillo de Cigueras y que el 5 de febrero fue el día en que el presidente de la república Azaña cruzó la frontera y tomó el camino del exilio mientras tanto en Valencia la normalidad se mantenía de alguna manera la gente normal los ciudadanos como consecuencia de la censura informativa que se había venido manteniendo durante toda la guerra no tenía una idea clara de lo que estaba sucediendo en los frentes de combate pero no así sus dirigentes el día 1 de febrero en Capitanía hubo una reunión entre el coronel Casado del ejército centro y los generales Niaja Matallana y Menéndez de de la de la zona sudeste el coronel Casado les expuso que tenía la intención de liquidar el gobierno de Negrín y que quería terminar con aquella guerra cuanto antes según él hace constar en su obra Así cayó Madrid los generales le contestaron en el sentido de que apoyaban esa iniciativa y que colaborarían en lo posible el coronel Casado volvió a Madrid y allí la quinta columna le organizó una reunión con el teniente con el centaños por cierto teniente con el de la república se trataba de un infiltrado centaños le aseguró que cualquier propuesta o decisión que tomara en relación con la entrega de Madrid o con término de la guerra con rendición la haría llegar a Burgos El coronel Casado el día 5 de marzo se reveló contra el gobierno de la república y creó el consejo nacional de defensa y el día 28 de marzo entregó Madrid Mientras tanto en Valencia seguramente como consecuencia de la reunión que habían tenido los militares Rodríguez Olazábal el presidente de la audiencia territorial fue convocado a una reunión en capitanía al despacho del general Niaja cuando acudió allí se encontró con que también estaban presentes los generales Matallana y Meléndez allí le dijeron que llevaban días sin saber nada de Negrín ni de nadie de su gobierno por lo que sospechaban que ya estaban fuera de España y a la vista de la escasez de materiales y de municiones que tenían entendían que lo mejor era plantear la rendición Rodríguez Olazábal les contestó que nadie podía tener seguridad de que el gobierno estuviera fuera de España de hecho aún no lo estaba que para plantear una rendición la única institución que tenía poder y capacidad para ello era el gobierno y que el ejército tenía orden de resistir de una manera implícita les estaba recordando que en un estado de derecho el ejército tiene que estar a las órdenes del poder civil esto es algo que dada las circunstancias no debe impresionar en absoluto a los militares pero añadió otro argumento le recordó algo que allí sabían todos y es que el ejército republicano había estado muy militar y muy politizado desde el principio de la guerra y que aún lo estaba así es que habían miles de combatientes que podían tomarse muy en serio y llevarlo hasta las últimas consecuencias una consigna que se les venía dando desde hace bastantes semanas que era resistir es vencer por lo que él entendía que salvo que se creara una junta de capitulación en la que estuviera apoyada por todos los partidos políticos intentar una rendición desde la cúpula militar podía provocar un estallido de violencia con muchísimo más derramamiento de sangre que el que se pretendía evitar al final todos concluyeron en que era mejor no plantear la rendición y durante el mes de marzo en Valencia se vivía mucho más pendiente de los rumores que de las noticias y los rumores eran muy mal hasta el punto que todos aquellos que podían temer represalias de los que sin duda iban a ser los vencedores y que tenían oportunidad y medios para ello comenzaron a tomar el camino del exilio y también durante aquellas semanas del mes de marzo hubo un grupo de personalidades valencianas entre ellas el presidente de la Ateneo Bascantil de Valencia Enrique Bastil que intentaron crear lo que llamaron una junta de integración que debería estar compuesta por cuatro miembros dos republicanos y dos nacionalistas que además no estuvieran vinculados ni al ejército ni a la política y que ellos fueran ellos fueran los que coordinaran todo lo necesario para que se realizara la transición de la forma menos dogmática posible pero aquel día tampoco prospera y así llegamos al 28 de marzo ese día el coronel Casado con su Consejo Nacional de Defensa llegó a Valencia bueno no todo el Consejo Nacional Julián Besteiro se quedó en Madrid y aquella misma tarde del 28 de marzo fue detenido y juzgado por cierto se le acusó de rebelión el hecho es que por supuesto se le declaró culpable ingresó en prisión y en muy malas condiciones murió al año siguiente en el año 1940 el Consejo Nacional de Defensa con Casado ya hemos dicho que llegaron a Valencia el día 28 el día 29 por la mañana el coronel Casado a la vista de la enorme tensión que había por las calles decidió acudir a la radio a los micrófonos de la radio junto con Santa María el jefe de falange y los dos desde allí pidieron moderación y serenidad a los ciudadanos a los valencianos mientras las autoridades realizaban el cambio de poder todos los políticos y y los altos funcionarios que temían por su seguridad acudieron a la plaza de Tetuán que era donde se había instalado el Consejo Nacional de Defensa para pedir información de cómo salir de España allí se les dijo que acudieran a Alicante que allí habían barcos que estaban embarcando a la gente que quería escapar así es que aquel día se produjo un verdadero éxodo hacia la ciudad de Alicantina uno de los que se fueron en aquella dirección fue precisamente Rodríguez Abazaba cuando llegó a la altura de Gandía no pudo continuar porque estaba bloqueado el paso por un enfrentamiento puntual entre milicianos y falangistas entonces se decidió a ir al puerto de Gandía y allí se encontró con que había un barco bajo pabellón inglés que estaba embarcando a la gente que quería salir de España embarcó y a bordo se encontró con que estaban allí los del Consejo Nacional de Defensa aquellos que aquella misma mañana les habían dirigido hacia el puerto de Alicante donde según averiguó más tarde no había ningún barco así es que hacia allí se dirigió una buena cantidad de gente pretendiendo escapar y cayó en manos del enemigo toda aquella gente fue a parar al campo de concentración de Albatera el 29 de marzo de 1969 entraron las fuerzas franquistas en Valencia bien hemos hecho un repaso de algunos de los hechos quizás los más significativos y de las circunstancias que afectaron a Valencia durante los años de aquel conflicto hemos citado otros hechos que afectan al resto de España relacionados con el resto de España con la única intención de situar mejor de contextualizar mejor el relato pero no se puede hablar de un tema como este sin llegar a hacer alguna consideración a mí me gustaría comenzar por hacer un repaso o por lo menos ver cuál fue el resultado de las elecciones de febrero de 1976 a mí me gustaría recordar para los que nacimos en la década de los 40 que quienes votaron en esta ocasión y quienes decidieron que las cortes estuvieran conformadas de esta manera fueron nuestros padres y nuestros abuelos pues bien una de las cosas que me llama la atención es que el partido monárquico independiente que era el que defendía los intereses de Alfonso XIII sobre un conjunto de 475 escaños aproximadamente sacó dos pero hay otra cosa que me llama más la atención y es que el partido constitución tradicionalista partido o constitución tradicionalista es el que defendía los intereses a la corona o al o al reinado de la otra rama de los borbones es decir de los carlistas que nunca llegaron a reinar por supuesto estos sacaron 15 es decir que el apoyo popular que había en aquellos momentos era para los carlistas siete veces mayor que el que había para la dinastía que había venido reinando hasta entonces esto no deja de ser peculiar por cierto no busquen fanaje española que no tuvo representación en esta legislatura y otra cosa que también me llama la atención es que el partido comunista obtuvo 17 escaños son muy pocos es cierto que aún habían otros partidos muy minoritarios que también eran de semi izquierda o izquierda muy radical pero eso sacaron uno o dos o sea que verdaderamente esa representación de la de semi izquierda realmente era pequeña pero quizá lo que más me llamó la atención es el hecho de que hay un cierto paralelismo entre los resultados de aquellas elecciones y las del pasado año las del 10 de noviembre de 2019 aquí en España en ambas ganó el partido socialista en ninguna de las dos obtuvo suficientes escaños para gobernar en solitario en ambas tuvo que recurrir al pacto y ahora empiezan las diferencias en aquella ocasión el pacto fue preelectoral en el año pasado en el año 2019 el pacto fue postelectoral y ahora viene la otra gran diferencia la más sustancial la importante a ninguno de los miembros electos del congreso del senado del año pasado es decir de noviembre del año pasado se le hubiera ocurrido ni remotamente a ninguno fuera del partido que fuera acudir al rey a pedirle que declara el estado de guerra y que anula las elecciones pues bien eso es lo que sucedió en febrero de 1966 y esa fue una de las causas no la única a mi modo de ver pero una de las causas que provocó el estallido de la guerra por cierto una guerra que intentó alguien evitar intentó alguien negociar la paz bueno pues el 18 de julio de 1966 el mismo día que se produjo la rebelión el presidente hazaña encargó a Martínez Barrios que formara un gobierno de confiliación y aquel mismo día no más tarde sino ese mismo día Martínez Barrios entró en contacto con el general a Mola y el Jala Mola le contestó si yo acordara con usted una transacción ambos los dos traicionaríamos nuestros ideales y a nuestros hombres y mereceríamos ser arrastrados de esto nos da testimonio la obra Vida a tus soldados ilustres de la nueva España de Rafael Castro y también nos lo dice Gil Robles en su obra No fue posible la paz Pero es que además en abril de 1968 el gobierno de la república publicó un manifiesto que llamó fines de guerra en el que situaba la paz por encima de la república hasta el punto de que se comprometía a que si había un acuerdo de paz se realizara un referéndum en el que los españoles libremente decidieran el futuro político del país y aún más en el mes de mayo el gobierno encargó a Julián Besteiro a que pidiera la intermediación del gobierno británico para intentar realizar conversaciones encaminadas a la paz el gobierno británico aceptó y el mismísimo Anthony Eden realizó gestiones personales que no dieron ningún resultado la guerra en el frente y en la retaguardia creo muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento parece que cuando se publican estadísticas en las que se quiere cuantificar el número de bajas en un lado o en otro parece que haya una intencionalidad oculta en querer establecer en cuál de los dos de las dos zonas la brutalidad fue mayor a mí eso me parece ocioso a mí eso me parece que sólo sirve para distraer de lo realmente importante yo creo que es necesaria una consideración y que conviene hacerse una pregunta ¿es éticamente aceptable que la opinión política de alguien o de algunos o de muchos se imponga sobre la mayoría y aún sobre la totalidad del país y lo haga por la fuerza de tal modo que provoque la tortura la ruina o la muerte de centenares de miles si no de millones de personas? voy a terminar la charla con una frase que la he sacado de la obra de Rodríguez Olazaba y que en mi opinión contesta de una forma sencilla y precisa a esta pregunta evidentemente no es la respuesta sólo es su respuesta pero a mí que desde siempre he estado en contra de cualquier forma de violencia a mí personalmente me vale el mayor error de la guerra fue haberla comentado muchas gracias por su atención muchas gracias José Luis Javi general Zona si quieres utilizar la pantalla de José Luis José Luis puedes quitar la pantalla compartida espera que lo estoy intentando que ahora mismo ah ya me acuerdo ya me acuerdo espera que uno uno espera que ahora en la parte superior de la pantalla si si lo sé lo sé genial ya estamos ya estamos bueno si fenomenal muchísimas gracias José Luis está aquí Vicente Vos si quieres Vicente te doy paso adelante a ver si ahora me podéis oír si se te escucha perfectamente bueno pues en primer lugar perdí disculpas porque la técnica me ha fallado y la verdad es que hemos estado haciendo pruebas otros días y no tenía problemas e incluso antes he tenido otra otra reunión de Zoom y también de Webinar y también me había parecido que había ido bien pero la verdad es que cuando he intentado hablar pues salía entrecortado y no se podía hablar por tanto en primer lugar pedir disculpas por este incidente que espero y deseo que para la próxima semana se quede solucionado ahora os voy a contar un poquitín lo que os hubiera querido decir al principio en primer lugar quería haberos agradecido a todos que hubierais estado ahí en segundo lugar quería haberos comentado que el Ateneo Mercantil de Valencia y su junta directiva encabezada por doña Carmen de Rosa decidió ante la situación actual de pandemia y de tener el Ateneo cerrado y la perspectiva de que durante un tiempo va a tener que seguir estando cerrado y no van a permitir que hagamos reuniones presenciales de muchas personas pues la única forma que teníamos o que tenemos de poder seguir estando en contacto con los socios del Ateneo y también con el resto de la sociedad civil de Valencia porque sabéis que el Ateneo siempre permite que todas las conferencias sean abiertas para toda la sociedad civil de Valencia pues que la única posibilidad que tenemos de estar en contacto con nuestros dos colectivos era a través de las Webimans que es mediante Zoom y son conferencias virtuales en el que la verdad es que se puede hacer exactamente lo mismo que las presenciales pero claro sin tener el calor ese el calor que tanto que apreciamos muchas personas pero teníamos que decidir entre no poder hacer nada y entre hacer esto y lógicamente la Ateneo decidió hacer conferencias virtuales webinar todos los días y la verdad es que lo venimos haciendo así desde hace varias semanas y lo vamos a continuar haciendo yo os animo a todos a que participéis os animo a todos a que miréis la programación de los whatsapps que envía el Ateneo mercantil todos los días también sabéis que yo envío un correo todos los viernes ahí también tendréis todas las conferencias todas las videoconferencias que se van a hacer cada día en el Ateneo y la verdad es que seguro que si os conectáis pues lo vais a poder disfrutar la semana que viene tenemos como hemos como os he comentado los 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 cinco días de lunes a viernes y la verdad es que me toca yo voy voy a participar ya veis que me he incorporado un poquito por retraso esta semana debutaba y siento muchísimo como he debutado pero la semana que viene tenemos el martes a don Amando García con la pintura después tendremos el próximo jueves a don Vicente Barberá con poetas y entrevistará a don Blas Muñoz y el viernes tendremos a Luis Tobajas que nos va a hablar sobre el Arca de Nuevo por lo tanto la semana que viene tenemos una semana excepcional y la verdad es que estoy seguro de que la vamos a disfrutar mucho mucho todos los que os queráis conectar y ahora pues quería hablar un poquito sobre la actividad que hemos hecho hoy que es la tertulia histórica tertulia histórica que se puso en marcha entre José Luis Climent Pepe Maíques alguno más y yo mismo nos juntamos hace ya siete años y decidimos hacer reuniones en nuestro Ateneo para hablar de temas de temas históricos y que cada cada mes hiciéramos una conferencia una charla y que cada mes pues que la hiciese uno de los que formamos parte del grupo y la verdad es que una cosa que empezó así sin saber cómo iba a resultar pues después nos tocó hacerla dos veces repetida porque no cabíamos en el local y después estamos haciendo dos reuniones dos tertulias históricas cada mes la verdad es que llevamos siete años haciendo y han participado muchos compañeros del Ateneo la única condición que veníamos poniendo en las charlas estas en las tertulias históricas es que la diesen socios del Ateneo compañeros de la tertulia histórica del Ateneo y ahí hemos tocado muchísimos temas y como he empezado diciendo la persona que tuvo la idea primero que tuvo la idea y se acercó a mí para ponerlo en marcha fue José Luis Climent José Luis Climent lo ha hecho varias veces ha participado en muchas conferencias y la verdad es que siempre nos ha deleitado porque es una persona con un amor muy grande hacia Valencia hacia España hacia la historia en general y la verdad es que siempre nos ha deleitado con todas sus conferencias y ahora pues cuando cuando he empezado este ciclo de videoconferencias pues lógicamente la primera persona con la que me acordé fue de él de José Luis Climent y me acerqué a él y le dije José Luis me gustaría que tú también inaugurases estas videoconferencias y con el reparo que siempre da un sistema nuevo tecnológico nuevo como es este pero enseguida como yo ya sabía y no podía ser de otra forma se puso a mi disposición hicimos unas cuantas prácticas y enseguida él dijo que por supuesto que iba a ser el primero iba a debutar el tema que había elegido era un tema fuerte duro iba a hablar sobre la guerra civil en Valencia la verdad es que es un tema controvertido que aún tiene muchos detractores y muchos simpatizantes que para mí en el siglo XX hubieron dos acontecimientos decisivos uno fue pues la democracia la llegada a la democracia y otro fue pues la triste tristemente guerra civil yo ya sabía que si lo trataba José Luis lo trataría de una forma imparcial completamente y no me ha desfraudado estaba seguro de que así lo iba a hacer la guerra civil fue un acontecimiento tristísimo que causó muchísimas bajas en los dos bandos y la verdad es que era una lucha fratricida entre entre dos entre el mismo pueblo eso es tristísimo pero no podemos ocultar que pasó fue un hecho que se dio y lo único que tenemos que hacer es saber y conocer los temas que pasaron para que estos tristísimos acontecimientos pues nunca nunca más se vuelvan a dar en nuestro país si puede ser en ningún país del mundo estoy contentísimo José Luis muchísimas gracias las tertulias históricas siempre hemos querido que fueran participativas por lo tanto siempre hemos querido que todos los que asistan puedan aportar o que puedan efectuar preguntas y que cualquier otra persona de la misma tertulia o siempre el ponente pueda contestar y hoy pues si nos lo permite la técnica pues tampoco también va a ser otro día en que lo vamos a hacer así por lo tanto en bajo tenéis la posibilidad de chatear de hacer un chat de hacer un comunicado y si lo hacéis si lo escribís si hacéis cualquier pregunta desde control la amiga Esther pues nos leerá la pregunta para que José Luis la conteste también hay otra opción y es de en en participantes hay la posibilidad de poner una mano levantar la mano y con eso también Esther os verá y os podrá dar la la palabra no sé si hay alguna pregunta en el chat Esther por ahora no Vicente no pues entonces y déjame que yo le pregunte a José Luis en primer lugar ya él le ha contado lo cual fue su versión pero espero que que los tiempos son distintos hemos aprendido todos mucho y aunque ha comentado que las elecciones dieron unos resultados parecidos a los que tenemos en la actualidad pues me imagino que ahora seremos capaces serán capaces de arbitrar mirar buscar otras formas para que hechos como los que acontecieron en aquella época pues nunca se vuelvan a dar José Luis supongo que tú serás de mi día es que perdona 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 esta vez dime te venía a decir que que tú has comentado has terminado comentando que los los números de las elecciones pues vuelven a dar o han dado lo mismo que daban en en la triste época del año 36 pero yo te venía a decir que estoy seguro de que en esta época serán capaces deben de ser capaces de buscar una forma para salir eh menos mal parados menos mal parados las formas que eligieron en aquella en aquella época bueno yo lo que lo que he dicho es que hay que había una cierta similitud eh la la gran cantidad de partidos que hubieron en las elecciones de 1936 aquello era enorme o sea que verdaderamente existía un atomismo político impresionante así es que lo que he dicho es que había una cierta similitud y además he establecido cuáles eran esas similitudes ¿no? el hecho de que ganara el Partido Socialista el que no tuviera bastantes escaños para gobernar solitario y tal y el hecho de los pactos y ahí se termina ya la similitud eh o sea que aquella aquella era otra España aquella era otra España a la que hay ahora y en estos momentos vamos yo no no quiero meterme ni muchísimo menos ahora a hablar de la política actual pero que a mí ni remotamente se me ocurre la posibilidad de que pueda repetirse un suceso como aquel aquello fue único terrible y por las circunstancias que habían en España y por las que habían en Europa es que no podemos perder de vista no podemos perder de vista el enfrentamiento que hubo en Europa y que terminó con la segunda guerra mundial que no deja en cierta medida de ser de guardar cierta similitud con el enfrentamiento que había en España o sea que allí estábamos al rebufo de lo que estaba pasando en todo nuestro entorno y que también pasaba en España ahora ahora no ahora esta es otra historia y es otro mundo y son otras circunstancias y Europa nuestro entorno europeo no vamos remotamente se puede comparar con aquel eso eso es evidente no no eso no es posible vale Vicente sí que está levantando la mano Salvador Raga claro que sí adelante Salvador espera activa el micro ya está ah no no ahora ahora te veo Salvador ahora te veo muy buenas tardes muchísimas gracias señor Climent señor Vicente Bosch por poder mandar un mensaje de que la Ateneo hasta incluso en estas circunstancias sigue un organismo vivo y que pretende que estas inquietudes culturales que tenemos en Valencia podamos vivirlas incluso en la clandestinidad y yo quería hacer dos reflexiones por supuestísimo estoy de acuerdo con que el caldo de cultivo que se produce en la Europa de los 40 y en la España de 1936 son en absoluto divergentes con las que tenemos hoy por mucho que nos parezca que el Parlamento actual está totalmente fragmentado ni de lejos se me ocurre que exista un nivel de virulencia ni un nivel de compromiso por parte del españolito medio porque en la mayoría de los casos si nos diesen una pistola no sabríamos si el tiro sale por el cañón o por la culata y eso ya nos convertiría en sujetos que quedarían fuera del frente o del conflicto si es verdad que cuando hablamos de la columna de hierro lo primero que nos viene a la idea a muchos es la de los elementos más exaltados o los elementos que de una manera más encarnizada o más enfervorizada pues vivían la ideología y capaces de las peores de las fechorías yo quiero decir también para blanquear un poco el movimiento que existe un personaje que a mí me parece que hoy en día es más pertinente que nunca el reivindicar que formó parte de la columna de hierro que se llamó José Pellicer Gandía y que la leyenda o la historia que seguramente tanto en la memoria que tenemos de lo uno y de lo otro se conjugan en la historia de José Pellicer pero que si precisamente hoy en día contamos en el aula capitular de la Catedral de Valencia con la que presuntamente es la reliquia más importante de la cristiana es porque cuando José Pellicer Gandía al mando de la columna de hierro realiza un registro en la calle Avellanas en la casa de Sabina Suay y detecta en una de las habitaciones que existe envuelto en papel periódico ese elemento y decide decirle a Sabina Suay que ponga a buen recaudo el santo cáliz porque seguramente en el siguiente de los registros que se produzcan allí van a eliminar el elemento pues yo creo que además José Pellicer Gandía formaba parte de una familia heredera de las famosas bodegas Gandía un tipo tremendamente culto políglota hablaba el esperanto perfectamente y hago esta reflexión porque seguramente seguramente a José Pellicer Gandía siendo miembro o no de la columna de hierro Valencia le debe mucho para ser un escaparate al mundo también en estas cuestiones de las reliquias que quizás no son el tema que hoy en día nos ocupan pero sí que colateralmente llegamos ahí y finalmente señor Clement hacer una reflexión al respecto de que yo creo y además este es un argumento recurrente que se produce en ocasiones la izquierda en la guerra civil no tuvo un líder o al menos no tuvo un líder que fuese capaz de acongojar a todas las tonalidades de rojo o de violeta que hubo en el flanco izquierdo de la guerra y en cambio en la parte de la diestra sí que hubo un general que o bien por convicción o bien por compromiso o bien por el temor y de hecho él fue quien acabó laminando como sabemos a algunos de los líderes de la derecha que más le molestaban si fueron capaces de colocar una imagen en la punta de lanza para ir todos a una así que espero que mi intervención no haya sido impertinente y agradecer una vez más la intervención gracias muchas gracias el tema el tema de Pellicer es decir yo lo había oído pero lo tenía medio olvidado la verdad es que ahora al oírlo pues me ha alegrado los matices y la total muchas gracias por el detalle de Pellicer respecto a que la situación es distinta ya lo hemos dicho los dos y está más claro que el agua ahí no hay más cera que la que arde coincido también en que no había un líder en la izquierda totalmente de acuerdo cuando se nombró a Legrín si se creía que él iba a ser ese líder Legrín era un hombre con el carácter fuerte era un hombre muy inteligente había hecho una carrera muy rápida en la política y la verdad es que había una expectativa había una expectativa en que él tal vez fuera ese líder no lo fue tampoco no hubo y verdaderamente no no funcionó los gobiernos de la república ni funcionaron bien en la república demasiado bien ni tampoco funcionaban en la guerra tampoco pero el tema y el tema del líder en la en la en el en el ejército rebelde bueno el tema del líder del ejército rebelde es que es sencillo es que es el ejército es que es el ejército es que el que está arriba manda y no hay otra o sea yo no sé si se podían tener características carismáticas del líder si las tenía si no las tenía no lo sé yo no llegué a tratar a este hombre personalmente no tengo ni la más remota idea pero no es lo mismo enfrentarse a una guerra desde el ejército que desde desde el posicionamiento el posicionamiento civil es muy distinto entonces es posible que fuera un líder indiscutible por sus dotes naturales y es posible que fuera un líder indiscutible por las circunstancias militares que rodeaban al hecho en concreto pero coincido en que en la república no hubo no hubieron líderes no hubo nadie aparte de que aunque hubiera habido un líder seguramente tampoco hubiera funcionado de otra manera la guerra seguramente pero no los hubo coincido totalmente muchas gracias José Luis José Luis dime no simplemente decirte que la verdad es que me imagino que lo habrás dicho pero la guerra civil española según mi modesta opinión también debió de pesar mucho de tener mucha trascendencia los apoyos de los países que tuvieron unos y otros no no he entrado en ese tema no he entrado en ese tema porque porque yo no estaba tanto hablando de la guerra civil como de Valencia entonces yo no he intentado en ningún momento hacer un planteamiento histórico de lo que fue la guerra civil ni siquiera me he parado aunque he nombrado una de las causas pero ni siquiera me he parado a relacionar las causas que los historiadores aceptan como motivación de que estallara la guerra ni siquiera ni siquiera he entrado en eso eso es otro tema y es otra historia y además es muy interesante tratarlo pero no yo en eso no he entrado sí que he nombrado que que los italianos nos bombardearon y que los alemanes también pero nada más y entonces bueno pero esto es como fue pero evidentemente evidentemente la guerra aquí no era sino un reflejo de Europa y había una parte de Europa que apoyaba a una parte de los de la guerra de aquí y el resto de Europa apoyaba a otra parte de aquí aunque estos otros los países democráticos la verdad es que no se mojaron en ningún momento directamente o sea en buenas palabras todas las del mundo pero 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 nada más a eso me refería José Luis bueno por supuesto que ese tema sería tema de tratar en otras comparaciones la guerra civil da para muchas percientes y por lo tanto podrían darse muchas comparaciones ¿Ester tenemos alguna pregunta más? Sí Vicente tenemos una pregunta en el chat de Antonio Antonio Hernández perdón que nos dice ¿hasta qué punto fueron fraudulentas las elecciones del 36? Bueno y hasta qué punto fueron fraudulentas las del año pasado esto esto es un poco hablar por hablar durante la república hubieron varias elecciones y la república se divide los historiadores la dividen en bienios el primer bienio gobernaron los socialistas el segundo bienio gobernaron las derechas y llegó el año 36 y ganaron las las ganaron las izquierdas otra vez yo no no sé que Gil Robles se quejara de que hubiera pucharazo en ningún lado o sea y y a mí en principio en principio salvo que hayan pruebas fehacientes y y no de otro tipo pues entiendo que tanto las elecciones que ganaron las derechas como las que ganaron las izquierdas en principio son normales ¿pudo haber alguna irregularidad? pues posiblemente pudo haberla no voy a discutirla es posible que la hubiera pero mientras no haya una demostración evidente de que la hubiera para mí las elecciones son santas y buenas no no tengo el porqué el porqué dudarlas ni unas ni otras ganara quien ganara vale Vicente había levantado la mano también Vicente Rabadán claro que sí claro que sí Vicente ¿quieres hacer una pregunta? hola adelante sí vamos a ver bueno primero que nada saludar a todos los compañeros a todos los amigos que estamos reunidos espero que todos estéis bien y que vuestras familias también y luego luego José Luis como siempre ha sido una charla muy muy interesante y la verdad es que me ha encantado yo únicamente te quería hacer un comentario y una pregunta que es la siguiente todos sabemos de alguna forma que cuando el ejército nacional llega al Mediterráneo por Vinaloz corta corta la zona republicana en dos a una parte queda la parte de Cataluña y la parte de Alagón que no estaba tomada y llegan a la frontera francesa y luego queda la zona centro y la zona y el Levante yo siempre he pensado que si verdaderamente Franco hubiera decidido en ese momento en vez de atacar el Levante que hubiera atacar Valencia tomar Valencia hubiera decidido atacar la zona de Cataluña y llegar hasta la frontera francesa la guerra hubiera terminado cuatro o cinco o seis meses antes de lo que terminó porque indudablemente cuando atacó el Levante como tú bien has explicado hubieron varias líneas de defensa entre ellas la X y Z que fue la más importante y ahí verdaderamente el ejército republicano frenó frenó al ejército nacional esto que provocó pues que verdaderamente por la frontera francesa siguiera entrando material de guerra a la zona republicana a la zona norte republicana que se formara en Cataluña un ejército importante y la batalla del Ebro y dudablemente esto provocó y ya después de la batalla del Ebro dudablemente ya se volvió digamos a restar esa zona a la guerra y ya se tomó Cataluña se llevó a la frontera y ya cayó Valencia y todo el resto pero que yo creo que si en un principio Franck hubiera decidido atacar la zona de Cataluña y llegar a la frontera francesa la guerra hubiera terminado cuatro o cinco o seis meses antes de lo que terminó ¿a ti qué te parece? Pues es una observación muy oportuna además coincido totalmente contigo y será la circunstancia por lo menos de acuerdo con lo que yo he leído que el hecho de atacar en la zona de Levante y la zona de Valencia fue un capricho personal del general Franco porque sus asesores le aconsejaban que atacara Cataluña parece ser que la excusa que se quiere dar para justificar eso es que él no quería acercar la guerra a la frontera con Francia pero a mí me parece una excusa muy pobre o sea yo estoy de acuerdo contigo yo creo que si se hubieran lanzado precisamente contra Cataluña por supuesto los hubieran barrido y una vez haberlos barrido y haber desaparecido presidente gobierno y todo pues lo otro hubiera caído prácticamente solo se hubieran reducido el tiempo de guerra y como es lógico las bajas entre otras cosas seguro que no se hubiera producido el bombardeo de Jatima por ejemplo pero entre otras cosas así es que coincido totalmente contigo pero hasta donde yo sé y por lo que he leído fue un capricho personal del general Franco luego fue cuando fue cuando cambió ya de opinión o sea cuando ya decidió no, no me he volvido de Valencia y me voy a por Cataluña pero eso según parece se lo aconsejaron antes y él no quiso no, no cambió de opinión y se hubiera obligado porque realmente empezó la batalla del Ebro y entonces una vez ya tuvo que mandar todas las tropas a la zona del Ebro y ya ya estaban allí ya estaban allí no, yo he leído y no tengo lo que he leído me parece leí hace ya mucho tiempo que verdaderamente la idea de tomar Valencia fue de los italianos ya que los italianos de alguna forma para ellos Valencia era la ciudad digamos el tema de la fuera de la ciudad de la media y tal de los borges y tal la ciudad más italiana de España pero bueno me parece una tontería y estoy de acuerdo contigo en que muy posiblemente fuera por no acercarse a la frontera y que evitar de alguna forma que Francia entrara en guerra pero bueno Muchas gracias Vicente muchas gracias oportunísimas tus opiniones José Luis no sé si querrás decir alguna cosa más No, no yo simplemente decir que es un es un tema que yo lo lo he planteado con el mejor ánimo de conocer un poquito más lo que pasó por aquí y entonces hacer solo una observación final que es personal exclusivamente personal y lo digo a propósito de que tú en tu primera intervención o la primera pregunta que me has hecho has hablado de la circunstancia de ahora de lo político respecto al 36 es evidente que izquierdas y derechas han habido en cualquier país democrático y seguirán habiendo y es evidente que en algunos momentos las situaciones están más crispadas que en otros ahora en estos momentos desde hace meses aquí se vive una época bastante crispada pero yo quisiera decir lo siguiente yo soy una persona que está convencida de que el dilema entre izquierdas y derechas no es entre buenos y malos es decir que buenos y malos pueden ser las personas pero no las ideas las ideas son ideas y entonces la gente que se acoge a unas ideas conservadoras todos ellos no son ni gente muy buena ni muy inteligente ni muy buenos gestores ni saben mucho de todo y ni muy honrados ni muy tal y los que se acogen a otras ideas son unos sinvergüenzas son unos canallas no tienen ni pajolere de nada no, no la gente en un sitio y en otro puede ser inteligente puede ser generosa puede ser altruista puede ser canalla puede ser ladrona puede ser tal pero en un sitio y en otro mira si cogiéramos un millón de simpatizantes o de gente que en espíritu sea conservadora y un millón de personas que sea en espíritu progresista o de izquierda llámalo como te dé la gana el porcentaje de sinvergüenzas de canallas de buenas personas de generosos y tal coincidiría coincidiría la gente es como es cada uno de ellos y luego tiene una idea de cómo entiende que debe de ser la convivencia bueno si tú no coincides con lo que yo pienso que es la convivencia simplemente tienes otra opinión pero no eres mi enemigo si hay mucha gente que piensa como tú y muy poca gente que piensa como yo yo asumo perfectamente que quien gobierne el país lo haga como piensas tú y si es al revés tú debes de aceptar con toda naturalidad que sea como pienso yo y ya está y no hay otra la crispación no la entiendo salvo que la provoquen los propios dirigentes y la gente se deje llevar de una manera no sé si ingenua o bueno no quiero ni valorarlo si hay quien se deja llevar así pues allá bueno pero solo esta es la observación yo solo quería decir una cosa más que ya no tiene nada que ver con esto y es que recordar que nuestra situación actual ahora parece que le vemos el final parece que se está destapando esto pero yo me gustaría insistir en una cosa nuestro aislamiento supone el aislamiento del virus es decir que sigamos siendo muy prudentes para que sigamos controlando al virus porque no hay otra forma hasta que se encuentre la vacuna entonces muchísimas gracias José Luis yo pediría eso a todo el mundo José Luis yo cuando te he comentado el tema de la situación actual por supuesto que tengo muy claro que no estamos en una situación como estábamos en el año 36 a lo mejor no me he sabido expresar pero simplemente quería dar a entender o quería preguntarte si al estar en una situación como tú has dicho que tenía ciertas semejanzas por el del lío y las desavenencias entre entre unos grupos o una parte y la otra que en esta época seríamos capaces de buscar una salida que por supuesto nunca se me había ocurrido pensar que fuera como la salida que tuvo el año 36 una salida digamos consensuada o por lo menos una salida que sea de otra forma muy distinta por supuesto que la que se tomaron en otras épocas que por supuesto ni pienso ni quiero ni sé que se va a dar en este siglo XXI por suerte para todos o sea que de eso no tenía yo ninguna duda vale estupendo estupendo pues Luis y agradecerte muy mucho el que hayas sido el el debutante de nuestro ciclo de las conferencias virtuales y agradecer a todos los que nos han seguido en esta primera videoconferencia espero y deseo que las siguientes la semana que viene pues que esté todo solucionado y que me podáis ver un poco mejor y que yo pueda participar un poco mejor y como para terminar pues como ha dicho José Luis parece que se vislumbra al final del túnel parece que ya ya no España solo sino todo el mundo parece que está controlando el virus pero como ha dicho José Luis no tenemos que confiar no podemos confiar y no debemos de confiarnos por lo tanto debemos de seguir muy atentos las instrucciones que nos den los políticos que hay los políticos que hay ahora que seguro como ha dicho José Luis que lo intentan que lo estarán intentando hacer lo mejor que saben y como saben y por supuesto todos debemos de seguir sus instrucciones y ellos conforme vayan viendo que van saliendo los números pues supongo que irán tomando decisiones seguro que ellos y todos querríamos volver a la normalidad lo antes posible pero tenemos que volver cuando el virus esté dominado controlado o cuando como ha dicho José Luis aparezca esa vacuna deseada que yo creo que ya que se ha trabajando todo el mundo por conseguirla yo creo que se va a conseguir aún en este año muchísimas gracias José Luis muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí y animaros a todos a que sigáis estando buenas tardes y muchas gracias buenas tardes adiós bueno gracias a todos lo que se va a hacer a todos los que se va a hacer Gracias.